Me llamo Giancarlos Castillo Jasso, tengo 10 años y vivo en Monterrey. Yo estaba viendo la tele con mi mamá, ahí estaban anunciando que iba a haber un proyecto de rayados. Me citaron en diferentes canchas para las visorías. Mi nombre es Roberto Carlos Castillo, soy el papá de Giancarlos Castillo. Me inscribí por medio de las redes sociales. Muy bueno este programa porque le da la oportunidad de que salgan adelante los niños. Muy feliz porque competí contra muchos niños y yo fui uno de los que me agarraron. O sea, le eché muchas ganas para que me agarraran. Pues que siga adelante con este proyecto porque hay bastantes talentos que no tienen el apoyo de diferentes padres. Pero si lo siguen apoyando de esta manera, yo creo que van a salir muchos talentos. Y luego ya me dijeron, si estás seleccionada en el proyecto de rayados. Y luego ya me puse muy feliz, feliz de estar en todo esto. Por parte mía, pues va a tener siempre el apoyo dentro del fútbol, de la escuela. Y en todo lo que hace, sea lo que sea, siempre va a tener mi apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!